¿Alguna vez has deseado darle a tus fotos un aspecto espectacular con un solo toque? ¿Te has preguntado cómo algunas de esas impresionantes imágenes en las redes sociales logran capturar la esencia perfecta en cada disparo? La respuesta es Presets. Presets es mucho más que una aplicación de edición de fotos común, es una herramienta mágica que te permite transformar tus fotos en obras maestras visualmente cautivadoras. ¿Cómo lo hace? Con una amplia gama de filtros y ajustes preestablecidos que aplican cambios profesionales a tus imágenes con un solo toque. La clave detrás de la magia de Presets son sus ajustes preestablecidos cuidadosamente diseñados. Cada uno de estos ajustes predefinidos es una combinación única de configuraciones de edición que se aplican de manera coherente a tus fotos. Esto significa que puedes lograr un aspecto consistente y profesional en todas tus imágenes con solo seleccionar un preset. Usar Presets es tan fácil como contar hasta tres. Simplemente elige una foto de tu galería, navega por la selección de Presets disponibles y selecciona el que mejor se adapte a tu visión. Y eso es todo. Presets se encargará de ajustar automáticamente los colores, la exposición, el contraste y otros aspectos de la imagen para lograr ese aspecto deseado. Entonces, ¿qué hace que Presets se destaque entre la multitud? La respuesta está en su simplicidad y eficiencia. A diferencia de otras aplicaciones de edición que pueden requerir tiempo y habilidades técnicas, Presets se enfoca en brindarte resultados impactantes con un proceso sencillo. Además, la aplicación está diseñada para adaptarse a tu estilo personal, ya sea que busques un aspecto suave y etéreo o un estilo vibrante y audaz. No importa si eres un profesional de la fotografía o simplemente un entusiasta de las redes sociales, Presets es la herramienta perfecta para llevar tus fotos al siguiente nivel y de sacarte en la multitud.